¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Fortnite Battle Royale y en esta ocasión vamos a ir a por otro de los chips de Forbite. En esta ocasión vamos a pillar el chip número 78 que nos dice que se encuentra dentro de una torre de guardabosques olvidada en un lago seco. Así que bueno, lo que vamos a hacer es pasar directamente al mapa. Ya estaríamos aquí al lado del lago seco, ¿vale? Que sería Balsabotín y entonces bueno, allí tendríamos la caseta de guardabosques, ¿vale? Y allí es donde nos vamos a tener que dirigir ahora mismo para poder coger el chip de Forbite número 78, que lo tendríamos justo en la parte más alta, ¿vale? De todas maneras ya lo habéis podido ver ahí, que se ha aparecido un poco y justo aquí dentro es donde tendríamos localizado el chip. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un buen like, podéis suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!